Bueno, acá tenemos el tamper automático o el apisonador automático, modelo Q-Press. Es un accesorio muy útil para el barista. La finalidad del Q-Press es tener siempre el mismo nivel de compresión, también el mismo nivel de tampeo en la dosis de café, para tratar de que todas las bebidas que sacamos de la máquina sean siempre iguales. Para tratar de tener la mayor constancia y calidad posible, taza tras taza de café. Es muy simple de operar, es de un tamaño muy reducido, muy compacto. Vienen dos colores, blanco y negro. Tiene una regulación en lo que sería la presión que la prensa que sale de acá va a ejercer sobre el portafiltro. ¿Está bien? Máximo 30. Y mínimo 10. ¿Está bien? Esta es la presión, la fuerza que va a ejercer el pistón que va a salir de acá, que es una prensa sobre el portafiltro, o sea, sobre el café. Vamos a dejarlo al máximo en este caso. También tenemos la opción para limpiar esa prensa a la que hacíamos mención. Ahí, entonces se puede limpiar como un trapo. Listo, y ahora vamos a ver cómo funciona. Tiene un sensor magnético en la parte de acá abajo, así que con mi mano no se va a accionar. ¿Está bien? Por una cuestión de seguridad. Cuando sienta el metal del portafiltro, ahí recién va a bajar la prensa. Y yo tengo automáticamente el café ya prensado y listo para usar en la máquina. Y yo tengo automáticamente el café ya prensado.